Vamos a apertura al convenio del cual estamos o por el cual estamos todos reunidos en este día. El día de hoy estamos suscribiendo un convenio en donde estrictamente la academia intervendrá en aspectos sanitarios y salubres de lo que será el país. No concibo que la universidad y la academia se mantenga completamente desligada de estas obligaciones. Con la firma del convenio se establecen los parámetros de trabajo a realizar entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, según los protagonistas de este hecho. El convenio genera una plataforma legal donde todos podemos trabajar. Este convenio no se dirige solamente a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, sino que abre la posibilidad que otras facultades generen trabajos en conjunto con la Agencia de Regulación Sanitaria, con la facultad, para generar proyectos con una visión multidisciplinaria que impacta directamente en la salud pública. Y eso es uno de los puntos más importantes que tiene este convenio. Espero que este convenio nos abra las puertas para poder generar conocimiento y investigación y que nuestros jóvenes se involucren en la Agencia de Regulación Sanitaria que tanto lo necesita. También para poder crear esta documentación que es tan importante y que tenemos una deuda histórica, entender normativa que de verdad le sea de beneficio al país. Como parte de los trabajos a desarrollar con la firma de este convenio se enumeran el diseño de programas académicos a nivel nacional de técnico, grado o posgrado, intercambio de publicaciones y materiales académicos, realización de simposios, conferencias, cursos, diplomados, seminarios y talleres. Ana Michelle Lozano, UTV.